...pública argentina, 31 grados de latitud sur y 60 de longitud oeste, ubicada en la confluencia de los ríos Paraná y Salado, en el feraz litoral argentino. Fundada por Juan Egaray en 1573, bajo el imperativo, hay que abrir puertas a la tierra. 200.000 habitantes hasta hoy, año 1958, con 5.133 nacimientos el año pasado. Importante centro agrícola ganadero, con un puerto con 3.200 metros de muelle de piedra, con capacidad para 40 buques de ultramar a la vez, 26 hinches de 1.500 a 25.000 kilogramos, graneros y galpones para 250.000 toneladas de grano. Con un promedio de 115 casas nuevas por mes y 1.403 por año. Con una casa de gobierno donde se consumen, anualmente, 4.525.570 pesos de tinta, papeles y secantes, por 35.967 empleados. Sede de un arzobispado con 53 templos católicos, con 4 cuarteles, con un diario que tira entre 54.000 y 55.000 ejemplares cada anochecer. Sede de una universidad y de dos de sus facultades, Derecho y Química. Con 106 escuelas, primarias, diurnas y nocturnas, escuelas fábricas, jardines de infantes, donde 36.055 alumnos gastan 13.000 cajas de tiza blanca al año. Con 3 millones de panes que se comen cada mes. Con 32.800.000 vasos de cerveza que se beben cada año. Con una orquesta sinfónica de 70 profesores. Con 400 vacas faenadas por día en el matadero municipal. Con 50 joyerías, 200 peinadores de señoras, 6 museos, 80 fábricas, 101 sindicatos con 42.034 afiliados. Con 37 hospitales y una asistencia pública, donde se aplican 6.515 metros de gasa por año. Con 50 teatrillos de títeres, 2 molinos harineros, 4.767 focos de alumbrado. Al llegar a las orillas de esta ciudad organizada, como en tantas otras, la estadística se hace incierta. Hay muchos, cuantos, demasiados ranchos en los que viven centenares de familias santafesinas. Sobrepasada la estación del ferrocarril Mitre, al final de la calle General López, está una de estas barriadas extendida a ambos lados de las vías que unen Santa Fe con Rosario y Buenos Aires, atravesando los bajos del Salado. Aquí ha sido filmada, entre las 4 y las 5 de una tarde de primavera, verano, otoño e invierno de 1956, 57, 58, la siguiente encuesta. Mientras los pibes acuden para pedir una moneda al tren que, a paso de hombre, avanza por este puente de 2 kilómetros de largo. A ver, che, trae el afrechero aquel. Nos dan un peso por chijí, unos 50 veces, nos dice uno de los pibes. Los gorrones son un peso. Los otros días casi un pájaro que vendía 5 pesos, dice otro. Yo trabajé en una panadería, me pagaban 3.50 por día. Otro. Cada pasada del tirería nos sacamos un peso. Los que corremos, los otros no. Son una manga de secos. También está el tirería 50, sabe que viene de Buenos Aires. A veces cuando viene un tren de carga nos subimos al techo y cuando podemos le sacamos carbón. Después se lo vendemos al herrero. Los otros días sacamos avena. Señor, señor, ayer el pingüino se hacía el rengo para que le tiren más. ¿Sabe por qué le dicen pingüino? Porque una vez bajó una gallareta en el salado y gritó, ¡Miren, que hace un pingüino! Nos cuenta Polaquita. Mi nombre es Pedro. Y todos aquellos son mis hermanos, son un montón. Y otro agrega. En una pieza duermen como mil menos uno. ¡Adiós! Yo me llamo Tito, dice el hijo de Ángel Echagüe. Yo le ayudo a mi mamá a vender torta. Voy a dejar la canasta. ¡Adiós! 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 Yo me las arreglo como puedo. Hago pan y torta para darle de comer a mis hijos. Me llamo Ángel Echagüe. Tengo 29 años. Como si tuviera 40. Uno si pide, no le dan. Si roba, lo mete en preso. Si trabaja, lo critican. Y al final, ¿cómo uno va a vivir? Cuando no he sido sirvienta, he sido mucama. Cuando no ayudante de cocina, nunca pude tener nada. Mire, y ahora, menos que antes. Los otros días vinieron a avisarme que si quería trabajar. Pero mediodía, sin la nena. ¿Y a dónde? ¿Cómo voy a dejar la nena? Me cobran 20 pesos por mediodía para cuidarme la nena. 20 pesos. Cuando yo voy a ganar a lo mejor 9 o 10 pesos por día. Yo acá, en esto que estoy trabajando, gasté 10 pesos. Fuera que debo la levadura que saqué de la panadería. Debo otras cositas más. Imagínese, yo no puedo trabajar sin que tenga algún provecho. Aunque sea de 5 o 7 pesos que me saque. Ya es una ayuda para la comida, ¿no? Y al Enrique, cuando le va bien con el diario, me sabe traer 10, 12, 15 pesos. Ayer se quedó con todos los diarios. Con los interiores. Antes le resultaba ir al tiré 10. Con esa ayuda, también es una ayuda, usted sabe. Aunque no quieran creer ustedes, muchos y muchas comían con la plata del tiré 10. Y yo hago estos pequeños trabajitos de carpintería para ir pasando. Nos cuenta Don Juan Esquivel. Yo, mi oficio, es carpintero cementista. Pero en estos momentos, acá en Santa Fe, estamos viviendo momentos muy tristes porque no se consigue trabajo. Y además, empezó a castigar un poco la carestía de la vida. Estos van al tiré 10. Cuando no van a la escuela, van al tiré 10. Poquito a poquito, pero ellos se compran a veces los cuadernos, los lápices. Los compran con esa moneda que les dan en el tiré 10. Yo menos mal tengo a mi señora. Un día me dijo, ¿sabés qué voy a hacer? Voy a vender verduras. Y puse un letrero. Se vende verduras. 1,40 de batata. 90 de pimiento. 2,40 de naranja. 1,50 de banana. 2,50 de batarita. 2,50 de lechuga. 2,29 de colores. 1,90. Las bajamos más o menos, menos que antes. Y, marchamos más o menos, agrega doña Carmen. Menos que antes. Por el asunto que están muy caras las cosas. Por ejemplo, las papas valen un platal ahora. Hay que poner más de 100 pesos para la papa. Llegaba fin de mes y todos corrían a pagar la libreta y algunas veces había 10 o 12 libretas. Algunos en pesos, si ni algo. Ahora también hay libretas, pero a veces, el fin de mes, hay que andar golpeando las puertas a ver si puede cobrar. Estamos dispuestos a trabajar, siempre que no sea para explotarnos. Nosotros, que construimos los más grandes edificios de la ciudad, no podemos siquiera levantar un rancho. charlan doña Balbina y don Martín Arcel. Apurate, viejo, que mañana... Sí, tenemos que entregar. Mañana a las 6 de la mañana, al diario El Litoral. 10 kilos a 5 pesos. Llevé una vez unos trapos, eran chicos. Ah, bueno, no les traigo más. Pero si quieren trapo bueno y grande, vayan a Gatichaves, vayan a comprar sábanas allí. Y ahora me embroman. Me dicen chileno y tengo 14 años. Fui a la escuela hasta el primero inicial. Me echaron porque faltaba. Y porque me gusta más jugar al bolo. Yo sé escribir mamá, nene y papá y nena. Antes enseñaban todo en la escuela, ahora no. Ahora enseñan puros palitos. La noche cuando me acuesto, enciendo la luz y leo el diario. Leo Ramonita y eso de los robos. Su hermano nos dice, yo me llamo Vicente y no voy a la escuela. Nos cuente el abuelo de Carlitos. Estoy mejor acá que en el hospital. Y si no tiene plata para comprar remedios, pasa con Yuyos. Si pasa, si no, se muere. Soy Antonio Alegre. Tengo 75 años. Tengo sueldo de 100 pesos a la vejez. La jubilación la estamos esperando hace 6 años. Soy el primero que estoy aquí hace como 12 años. Ese día que llegamos nomás hice el pozo. Mejor que hago el canillo. No, 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 no Gracias por ver el video. Y acá, acá vierte el lago. En verano más o menos se puede pasar. Pero en julio, en junio, cuando crece el río hay que arremangarse hasta la rodilla. Antes venía pescado, pero ahora no puedo porque estoy enfermo. Y así, ¿pa' qué arruinarlo? Yo estoy enfermo del pulmón. Hace seis años, no. Ocho años. Y yo soy inválida de la mano y el pie, señor. Tienes parálisis en una mano. En esta tengo parálisis. No, no tengo fuerza en la mano. Y acá al pie igual. Ella trabajaba en la palanca y me agarró un frío. En verano. Una calor que no se podía más aguantar. Y después se fue un viento frío, insoportable. Y de ahí me agarró. Al otro día no podía hablar. La nena tiene un poco el sarampión, señor. Tenía, ¿no? Y mucha tos. Tiene mucho catarro. Y a Petito casi no le quiere comer la comida. Francamente, yo tengo vergüenza, pero tengo que salir a manguear, francamente, porque un día falta azúcar, falta nieve. ¿Qué va a ser? A veces le da y a veces no le da. Y así. Gran comida. Sopa. Guiso. Guiso. Y agarra pa' las dos. Y después a la noche mate. Mate cocido con pano mate cocido. Y lo demás, aguantar nomás. Hasta que Dios quiera decir. Miren, ellos les gusta ir al tiradier. Pero a mí no me gusta. Son chicos que están siempre acá en mi casa. Pero como yo no los gobierno, ellos tienen sus padres y los padres les gusta o por estar más cómodos largan los hijos que salgan. Bueno, a mí me llaman acá Doña Lola. Hace 15 años que estoy acá. Y contenta, porque progreso. Empecé muy pobre y hoy día estoy a una altura que de cualquiera. Tengo muchas clases de animales. Después yo tengo hoteles, casas de pensión, muchas partes. Tengo los hornos, que esa es una sociedad norteamericana, y de ahí sale mucha basura. En fin, papeles, que es lo que nosotros también recolectamos. Papeles, vidrio, hueso y de todo eso. De todo nos ocupamos. Mis hijos y un peón. Tengo tres carros. He andado yo también. En el invierno es tan lindo, pero en el verano. Se la regalo a cualquiera por las moscas que hay acá. Son vecinos, vecinos nomás. Vienen cuando tienen ganas, porque ellos vienen y llevan. A veces vienen bombones, caramelos, vienen cosas así. Y después sabe venir también ropa. Pero hay veces estamos todos acá, estamos comiendo, todos comemos. Y después en el carro vienen muchas cositas así, para los pibes, juguetes. Y este Martín Ní, el vago más grande de por acá. Fue un muchacho, de buen corazón. Y ahora es un chico que trabaja. Él me va en un carro. Acá es una zona solo de sacrificio, mire. Y son aguas desagües para los campos. Pero no, las han abandonado. Ya no va más el agua directa. Vierte para allá, vierte para allá, y se hace peor todavía para los que viven por acá. Todo es mentira, los gobiernos. Y siguen andando, porque acá hay mucho mal ejemplo. Y hoy tengo que lavar. Y hoy tengo que lavar. Hay dos toallas y son tres calzones. Una combinación y una solera. Yo me llamo Francisca Martínez. Mano la vida lavando y me pagan cuatro pesos por sábana. La nena se llama Marielena Martínez. Tiene 15 años. Estoy lavando a Celga, explica Marielena, para que mi mamá haga torrejas. Doña Francisca confirma. Y ella me ayuda en todos los quehaceres en las casas. Ah. Antonio se llama Antonio Raúl y él me hace los mandados. No pude ir a la escuela porque estuvimos en el campo. Tampoco va a la escuela porque cuando yo fui a anotarlo no había más bancos. Tiene 12 años. Y Julio no fue a la escuela porque tenía que trabajar. Tiene 16 años. No voy al Tire 10 porque soy muy grande ya. Hago pozos. Me voy a hacer pozos negros con Alejandro, con la pala. Y Horacio, hace tiempo que yo no sé nada de él. Y este chico está en Buenos Aires. Está trabajando. Quedó un poco ciego, pero ahora ve mejor. Está trabajando de tintorero. Le salpicó el ácido en la vista y quedó ciego. Bien, bien, no ve. Pero ve. Y el nenito yo lo agarré de tres meses. Y cuando me lo retiraron, lo retiraron de un año y nueve meses. Este es otro. También me pagaba la misma mamá. Se llamaba Lidia. Y me pagaban bien. Me pagaban 50 pesos por semana. Y aquí vamos tironeando. Y aquí vamos tironeando. Vamos peleando por la vida. Haciendo algunos anillos. No se entera Alejandro Sosa. Este trabajo lo hago para sostén de mis hijos y para el sostén mío. Y este es un material blando, un material plástico. Cepillo de dientes. ¿Usted los ve ahí? Yo los corto, los preparo. Los hago de como me lo pida. Con nombre, con foto. Ella trabaja también. Ahora lava, plancha. Yo no quiero que trabaje mucho ella por la espalda. No quiero que sembrame la espalda. Le da de mamar a la nenita. Y por eso no quiero que salga. Sí, trabajo para ayudar a mi esposo. Y a la vez para el pan de mis hijos. Yo agarré y armé este ranchito que ustedes ven acá. Y ahora me estoy haciendo otro a fuerza de sacrificios. Porque este se está cayendo entero. Y no es lógico dormir los chicos y los grandes juntos. Todos en la misma pieza. Y voy a hacer una cocinita porque si no, todo no se puede. Una mareda de todos lados. Más por las criaturas. Y los pocos trapos que uno tiene se arruinan. Y acá somos varios. Están las cinco criaturas y nosotros dos grandes. Dos no son míos. Y para mí son, a de cuenta, un pedazo de sangre mía desde el momento en que yo los recogí de pequeñitos porque me dio lástima. Esos inocentes, tenudos, con frío y con hambre. Y más con la misma fuerza de mis manos puedo darle para que yo viva. El día de mañana se acuerdan de que no fui padre. Y fui padre a la vez para ellos. El más grande me lo rechazaron del colegio porque yo lo mandé para que fuera. Porque a ellos les hace más falta que a mí. Yo quiero que ellos aprendan. Pero me lo rechazaron. Pero el golpe que tuvo el pibe de que lo agarró el tren, quedó sin dientes y sin dientes no lo admite. Y no vaya a creer que quedó muy bien. Ahí yo lo noto que hay días que él anda flojo de la cabeza cuando el chiche era una bolita de nervios. Acá en el barrio todos somos pobres. Muchos quieren tener un anillito. Entonces yo tengo que buscar de ganar un peso también. Yo me llamo María Luisa Castillo y tengo 14 años. Yo fui cuatro años a la escuela. Y después no fui más porque me peleé con una chica y entonces le lastimé la boca y agarré y me vine. Yo me llamo María Luisa Castillo y agarré y agarré y agarré y agarré y agarré y agarré y agarré. Yo me llamo María Luisa Castillo y agarré y agarré y agarré y agarré y agarré y agarré y agarré. Y agarré 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 y agarré. ¡Viva! 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 Pobrecito. ¡Mirad que miseria! Esta gente vive así porque no quiere trabajar. ¡Mirad que miseria! 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 ¡Mirad que miseria!